La cultura ha escrito un capítulo corolido en la historia de desarrollo de la humanidad. En esta edición de Prisma, una coproducción entre CGTN en español y Teresur, se encuentran de nuevo la cultura de China y de América Latina. Durante la próxima media hora, déjense guiar por Prisma la cultura que nos ilumina en esta travesía sin fronteras. Soy Xuxing, transmitiendo desde los estudios de CGTN en español de la capital China, Pekín, junto con tu equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Teresur, Rosa Gormenares, quien se encuentra en Venezuela. Hola Rosa, ¿cómo estás? Es un placer saludarte de nuevo, Xux, esta vez desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, uno de los complejos culturales más importantes de América Latina. Está ubicado en el corazón cultural de Caracas y en él se representan conciertos sinfónicos y populares, espectáculos diversos, óperas, ballet clásico, danza y teatro. Desde aquí iniciamos nuestro programa. Rosa, gracias por presentarnos este espacio. Ahora les acercamos las noticias culturales. Hace poco, la conferencia sobre el diálogo de las civilizaciones asiáticas tuvo lugar en Pekín. Uno de los puntos más destacados de la cita fue el carnaval de la cultura asiática. Les llevaremos para conocerlo. Rosa, por favor, cuéntanos cuáles son tus noticias culturales. Clara Schuh, en esta ocasión celebraremos los 500 años de la capital de Cuba y lo haremos a través de la danza y las artes visuales en la decimotercera Bienal de La Habana. Y con otro tono, desde Chile haremos memoria con una historia necesaria, una serie documental que reúne los testimonios de familiares y amigos de desaparecidos en la última dictadura militar chilena. Esto y más en nuestro express de noticias culturales. Ahora vayamos. Con el lema Celebración de la Juventud, Sueño de Asia, el carnaval de la cultura asiática fue el punto de color a la conferencia sobre el diálogo de las civilizaciones asiáticas en el que se incluyeron representaciones artísticas y fiestas de gala para los jóvenes asiáticos. Más de seis meses de preparativos y casi un mes de ensayos han hecho posible este particular carnaval asiático representado en un escenario de 15.000 metros cuadrados, el mayor en la historia del Estadio Nacional de Beijing. La mayoría de las representaciones fueron interpretadas por artistas de diferentes países y regiones, así como por máximos exponientes de la juventud asiática y artistas internacionales. Más de 10.000 cantantes de distintos países de Asia interpretaron durante el evento el tema Nuestra Asia, que mostró la música del continente al resto del mundo. El evento también dio amplias muestras de innovación y tecnología de última generación con 52 unidades de cables controlados automáticamente para crear imágenes tridimensionales, lo que le dio a la audiencia una experiencia en tercera dimensión sin necesidad de llevar las famosas gafas. El renombrado arquitecto chino-estadounidense Yu Min Pei falleció el jueves a los 102 años de edad. En sus más de 60 años de carrera, Pei diseñó algunos de los edificios más icónicos del mundo, desde el Museo de Zhuzhou en China hasta el edificio este de la Galería Nacional de Arte de Washington. Su visión ha definido decenas de icónicas esculturas durante los siglos XX y XXI. El arquitecto nació en la ciudad china de Guangzhou en 1917. Creció en Hong Kong y Shanghai hasta que se mudó a Estados Unidos para estudiar arquitectura, graduándose en el MIT y en Harvard. Cuando ganó el prestigioso premio Pritzker, el jurado afirmó que Pei había regalado al mundo algunos de los espacios interiores y estructuras exteriores más bonitos del mundo. Y este 2019, diversas expresiones coinciden en Cuba para celebrar los 500 años de la ciudad de La Habana. Más de 25 agrupaciones danzaron en la capital cubana en el Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos que inundó de movimiento las calles habaneras, mientras que a otras localidades, como Ciudad de Matanzas, llegó la música y el baile del danzón con el Cuarto Encuentro Internacional de Danzoneros que abre gala a uno de los géneros identitarios de la sonoridad cubana. Medio milenio cumple esta hermosa ciudad caribeña que, durante 30 días, se vistió de arte con la 13ª Bienal de La Habana y su lema, La Construcción de lo Posible, que reunió a más de 300 creadores procedentes de 52 países. En Chile, los trágicos eventos que vivió la población durante la dictadura militar de Pinochet son relatados a través de una serie documental dirigida por Hernán Cafiero. Una historia necesaria reúne 16 cortometrajes que cuentan desde el punto de vista de las víctimas el sangriento periodo dictatorial que dejó un saldo de más de 3.000 personas desaparecidas. Esta producción para televisión recibió un Emmy internacional y está basada en una investigación de casos reales con informes oficiales, archivos y testimonios de víctimas, testigos y familiares. Al recibir el Emmy, su director dedicó el premio a Ana González, quien perdió a su esposo, hijos y nuera embarazada y cuya historia fue dramatizada en uno de los episodios de Una Historia Necesaria. Bienvenidos nuevamente. Hoy en nuestra sección de entrevistas, Dalesur nos presenta a un innovador artista plástico. Rosa tiene más detalles. Rosa, por favor. Gracias, Shul. Conoceremos al artista multidisciplinario Iván Puit, quien estudió artes plásticas, electrónica y crea instalaciones que transforman objetos simples en poderosas obras de arte. Su objetivo es hacer que el espectador piense y cuestione lo que cree saber. Su propuesta estética ha alcanzado el reconocimiento en diferentes países. Conozcamos más de nuestro personaje, Prisma. Para mí el arte tiene una misión muy particular y fuerte. Me parece que somos parte de una estructura social desde la cultura que trabaja en la comunicación, en la observación sensible de ciertos fenómenos y que desde ahí, desde el generar actos poéticos o darle un orden poético a la materia, pues tenemos esa responsabilidad, digamos, con la sociedad. Cada vez que hago una pieza, ya sea un dibujo o sea una instalación, independientemente de la escala, siempre pienso en el espectador y estoy buscando no necesariamente una reacción, porque no lo hago para provocar, sino para compartir ciertas reflexiones, esperando que algo mueva, ¿no? Que haya un intersticio, que algo se quiebre en el espectador. Y cuando digo quiebre, lo digo en el sentido que se abre un espacio a través del cual sucede algo, ¿no? Ese es como el gesto, el acto poético que le arranca un suspiro al espectador o le arranca una sorpresa que lo descoloca de un estado de comodidad o simplemente de un modo en que pensamos las cosas. Desde lo conceptual, los puntos de partida para las piezas tienen que ver con, a lo mejor, la indignación política muchas veces, ¿no? O la indignación social, el estar atestiguando o viendo una situación en la cual uno se siente realmente impotente o enojado o indignado simplemente, ¿no? Y con esta intención de generar esta reflexión y de compartirla, pues entonces empiezan a trabajar los temas, ¿no? Pues aquí hay un gran reto, ¿no? Porque cuando estás trabajando con temas políticos, con temas sociales, con mucha información, corres el riesgo de matar la poesía, ¿no? Porque puedes caer en una cosa muy didáctica o muy pedagógica o muy, este... muy explícita, muy obvia. Y a mí me parece que la obviedad mata la poesía. La información de México y el mundo en un minuto. Esta es una instalación muy grande en donde sale... es un noticiero y entonces tú llegas y hay un primer momento donde hay una salita y tú ves el noticiero. Este... Y en ese noticiero van... con las mismas imágenes va cambiando el discurso. Entonces tienes ocho imágenes diferentes. Después de que pasan varios, cuatro ciclos de noticias diferentes, pasas atrás a la segunda sala y te encuentras con que todas las imágenes que viste en la televisión están siendo generadas a tiempo real en maquetas, con cámaras de circuito cerrado y los monitos chiquititos. Y lo que es impresionante es que no te diste cuenta, ¿no? Que cuando tú lo viste en la pantalla lo viste normal. El chiste es que en esta pieza era muy interesante porque el resultado tanto para chicos como para grandes fue el mismo. El mensaje era unívoco, estaba muy claro. Vino un curador pues ya de mucha experiencia y pues con mucho estudio a la exposición y no lo ofendió, digamos, en su obviedad. Le llegó el mensaje, entendió todo y sin embargo no se sintió ofendido en su obviedad. Y luego vino por otro lado un niño de cinco años y entendió el mensaje y se fascinó con la pieza. O sea, finalmente le decía a su papá, volteó y le dijo oye papá y entonces no debemos de creer todo lo que vemos en la televisión y entonces el papá sorprendido de que tuviera que decirle eso al hijo en ese momento le dijo pues no, no hay que creer todo lo que vemos en la televisión. Somos un grupo que va variando, a veces se suman unos, a veces se restan, pero en general todos trabajamos de alguna u otra manera en el universo del arte muchos trabajamos con el tema de tecnología o ciencia en este cruce y muchos trabajamos también con una preocupación de los temas sociales, políticos o ambientales. El proyecto CET-1 que es un acrónimo de Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada es un proyecto de investigación sobre el tema de las vías de tren abandonadas. Producto de la agenda neoliberal en Latinoamérica en México en el 94 se privatiza el tren y entonces a partir de eso nos quedamos sin tren de pasajeros y digamos que ese es el punto detonador a través del cual empezamos este proyecto que es un, que se trata de una investigación sobre ¿qué ha pasado en esos territorios del tren? ¿qué ha pasado en las vías que ahora son abandonadas? que hay 9000 kilómetros de vías abandonadas en México. Entonces diseñamos este dispositivo que es una nave, un dispositivo de exploración, una nave espacial que viaja por tiempo y espacio y explora esto. Este proyecto lo hice en conjunto con mi hermano, con Andrés Padilla Domene y de ahí nos estuvimos como un año viajando por todo México y haciendo un ejercicio documental digamos levantamos imágenes, fotografías, videos, objetos, íbamos haciendo una bitácora e hicimos como un cuerpo de piezas digamos que ahora pues dan el contexto a toda esta investigación. El último proyecto en el que he estado trabajando es el proyecto de Fórmula Secreta. Este proyecto lleva ya cuatro años sucediendo y la Fórmula Secreta investiga sobre las relaciones que hay entre el neoliberalismo, los cuerpos y la energía y en este triángulo digamos en estos nodos se establecen también muchas relaciones y en estas líneas es que van sucediendo las reflexiones y las experimentaciones. Una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue el convertir como un acto de alquimia al convertir el refresco en agua potable. Normalmente el agua es de los países en los que se produce y la melcocha que es lo que se le pone es lo que viene de la empresa o de la industria y que en las embotelladoras se funde. También hay una parte que es directamente activista y que en colaboración con la Alianza para la Salud Alimentaria generamos estas cajitas que son como unas cajitas de chocolates finos y que cuando las abres tienen una muestra de agua recuperada de agua descolonizada y una muestra de melcocha con ciertas informaciones aquí relativas a esto. Se produjeron 500 de estas cajas y se enviaron a los diputados justamente en aras de una votación de si le aumentaban o no el impuesto al refresco que es una táctica que ha funcionado muy bien. Se le aumentó un peso al refresco y las refresqueras bajaron un 6% sus ventas. Entonces sí hay una reflexión profunda no desde lo intelectual sino desde lo vivencial y esto es lo que el arte ofrece. La experiencia emocional la experiencia sensible más allá de lo intelectual y ahí es donde se mueve una cosa muy potente. Es muy interesante descubrir cómo el artista mexicano Iván Puig construye sus creaciones y cómo la crítica y el humor están presentes en su lectura de lo social. Estamos seguros de que su trabajo guiará a nuevas generaciones de artistas visuales. Gracias a Teresur por presentarnos a este artista. En el suroeste de China se esconde un antiguo camino construido hace siglos para facilitar el comercio. La ruta comienza en Chengdu capital de la provincia de Sichuan y recorre la provincia de Yunnan, Myanmar, la India y Pakistán hacia Asia Central. En la antigüedad era una de las rutas comerciales y culturales más importantes entre China y el resto de Asia. Su nombre es la ruta de la seda del suroeste. Hoy les llevaremos a Ya'an una importante estación de esta antigua ruta de la seda y lugar de origen del té tiberano. Ya'an está al oeste de la cuenca de Sichuan. Se encuentra a 120 kilómetros de distancia de la capital de Sichuan, Chengdu y a unos 2.000 kilómetros de Beijing. Era una importante estación de la antigua ruta de la seda del suroeste. Se trata de una zona en la que se mezclan la cultura de la etnia Han y las culturas de las etnias minoritarias. Los habitantes de Ya'an viven entre el río y las montañas. Se mantiene el estilo de vida de antes. Al atardecer la gente se reúne a la orilla del río para charlar, jugar a las cartas o pasear. Ya'an significa en chino tranquilidad y elegancia. Pero debido a que aquí la precipitación anual asciende a 2.000 mililitros, también es conocida como la ciudad de la lluvia. Es el clima perfecto para el crecimiento del bambú que se encuentra por doquier. A los chinos les gusta el bambú, no sólo porque es símbolo de fortaleza y justicia, también porque es el alimento principal del oso panda. Ya'an fue el primer lugar donde los europeos vieron un oso panda. En el año 1896, un francés llamado Pierre-Acmand David vio la piel de este animal mientras visitaba a un amigo. Se le llamó entonces oso negro y blanco. El clima de Ya'an no sólo favorece el crecimiento del bambú, también el del té. La montaña Mentinshan se encuentra dentro del distrito urbano de Ya'an y mide 1.456 metros de altura. Se encuentra entre la cuenca de Sichuan y la meseta Qinghai-Tíbet. Como es el lugar de origen del té chino, es conocida como la montaña sagrada de la cultura del té. Hace mil años, los productos de la montaña eran considerados sagrados y se ofrecían a la corte del emperador para diversos ritos. Hay un tipo de té muy especial en Ya'an que tiene el nombre como el té tibetano. Aunque se llama té tibetano, no se cultiva en la región del Tíbet. La altitud media de la meseta tibetana es de 4.000 metros. Es demasiada altura para la planta de té. Así, la ruta de la seda del suroeste suministraba de té a la región del Tíbet. La ruta era una ruta vital para algunas poblaciones y además ayudaba a unificar el país. El té tibetano ya tiene más de mil años de historia. La etnia tibetana no sólo lo usa como bebida, sino también como adornos en bodas, visitas y regalos. El pueblo tibetano desarrolla su vida a una gran altitud donde escasea el oxígeno y su gastronomía es rica en grasas y carne. El té facilita la digestión de una comida tan pesada y es fuente de vitaminas. Incluso los tibetanos tienen un dicho según el cual prefieren pasar tres días sin comida a un día sin té. En el año 2008 la fabricación de té tibetano fue calificada como patrimonio cultural inmaterial nacional de segunda categoría. Kang Yuxiang es heredero y transmisor de dicho patrimonio cultural. Él construyó una fábrica y un centro de difusión de la artesanía. Durante todo el proceso de producción del té él y su equipo son muy cuidadosos y apasionados. de la artesanía Desde la historia de los productos, todos los productos de nuestro producto. El tercero es el uso de la vida. Es decir, que nos contribuyen a la vida de la vida. Cuando nosotros usamos la vida de la vida, nosotros nos vamos a dejar muchas cosas. Vamos a dejar muchas cosas de la vida. Nosotros nos vamos a tener en la vida. Y nos vamos a tener en la vida. Estas son hojas de té frescas recogidas durante la mañana por Kanyuysiang y los técnicos jóvenes. Tener una materia prima buena no es suficiente para elaborar un buen té. Hay otros factores, pero sin duda es un buen comienzo. En el paso siguiente, el té debe pasar por unos hornos chinos tradicionales. Se debe remover para que se caliente toda la hoja. La superficie de la olla se mantiene entre 25 y 30 grados y se remueve con una herramienta de bambú. Los trabajadores con mucha experiencia lo hacen de la forma que optimiza más su energía, dejando caer las hojas de té y removiéndolas en el fondo. Después se cuece el té con vapor caliente para ablandarlo y suavizarlo. Los expertos saben cuándo está listo simplemente por el olor. La tapa de bambú también está hecha artesanalmente y conserva el calor, permitiendo que el aire corra entre sus agujeros. Un embriagador olor a té inunda toda la planta. Frotar el té es un paso indispensable para enrollar y comprimir las hojas de té. Al romper las membranas celulares del té, se asegura que al echar agua caliente, el jugo del té se expanda más fácilmente. Este frotado tiene una gran influencia a la hora de valorar la calidad de un té. La fermentación es la clave para el color, el olor y el sabor del té. El frotado favorece la polimerización de las hojas y una rápida fermentación. Al comienzo de la fermentación es necesario mantener la temperatura entre los 32 y los 40 grados. Como el té se oxida rápidamente, se necesita mantener la estancia bien ventilada para mantener buenos niveles de oxígeno. El té tradicional tibetano siempre usa este envase de bambú. Este té tenía que recorrer largas distancias a la espalda de los portadores. Comprimido así, el té ocupaba mucho menos espacio y era más fácil de transportar. El té quedaba protegido del sol y la lluvia, conservando sus valores nutritivos. Además, como todos los envases tenían un tamaño estándar, era más fácil calcular el volumen que ocupaban y planificar la distribución. Con esta forma, Kai Huixiang siempre enseña a los técnicos jóvenes a proteger la técnica tradicional para elaborar el té. Si no, ya habría desaparecido con el desarrollo de la maquinaria moderna. La sociedad cambia rápidamente a su alrededor, pero el sabor del té permanece inmutable. El señor Khan creció bebiendo este té, por eso tiene un especial cariño por él y por esta tierra que lo produce. Ahora, gracias a la iniciativa de la franja y la ruta, él quiere dedicarse a expandir el té a otros países para que más gente pueda disfrutarlo. Gracias a la iniciativa de la franja y la ruta. En la actualidad, Yaán ahora ya no tiene la importancia que tenía hace siglos como famosa estación de la ruta de la seda del suroeste. Yaán mantiene su estilo propio sin industrias contaminantes y desarrollando la economía verde. Gracias a los intercambios culturales y comerciales y al desarrollo turístico y logístico que traerá la iniciativa de la franja y la ruta, Yaán podrá desarrollar una nueva identidad, haciendo verdad su eslogan, Yaán, bella y verde. La ruta de la seda del suroeste tiene su origen en el siglo IV a.C. En el pasado, Yaán daba fuerzas a aquellos que recorrían la ruta de la seda y les animaba a seguir el camino. Hoy, gracias a la iniciativa de la franja y la ruta, Yaán ha recuperado parte de su antigua pidalidad. Rosa, ¿qué impresión tienes tras haber visto este documental? Xuyang es una de las paradas más importantes en la ruta de la seda del suroeste. Es un lugar relajado que mantiene un ritmo de vida pausado diferente al de las grandes ciudades como Beijing y Shanghái. Sobre todo, el té y su arte son muy interesantes y fascinantes para nosotros. Con los intercambios culturales y comerciales y el desarrollo turístico que ha traído la iniciativa de la franja y de la ruta, esperamos que cada vez más latinoamericanos tengan la oportunidad de conocer Yaán y su cultura. Gracias por tu comentario, Rosa. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina, el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. Rosa. De nuevo ha sido un inmenso placer compartir con todos ustedes una parte de nuestra cultura, así como conocer más acerca de su actividad artística actual. Sin importar en las distancias geográficas, la cultura nos conecta de una forma u otra. Una vez más, gracias Yu por acompañarnos. Hasta un nuevo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Se despide de ustedes Xu Xin desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en español y desde el sur en las redes sociales. Hasta la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!